¡Suscríbete! Esto seguramente ya lo conocen los jugadores, se la deberán de llevarlo, ojo porque Adonai Escobedo es el árbitro más tarjetero de la liga, en promedio saca seis tarjetas. Adivierta soy yo, entonces voy en el sacrificio, perdón, el sacrifico en esta última jugada. Oye, la discusión, Juan Carlos, es entre los dos técnicos, ¿entre quién? Venga una amarilla, ¿no? Roja. Roja. Y me parece que con toda la razón del mundo. ¡Suscríbete al canal! Amor. ¡Suscríbete! ¿Es pleito entre Ricardo y Miguel esto? Parece que sí. ¡Ándale! ¡Es pleito! ¿Qué tal! Se terminó la cancha y tiene entonces para mover y ahora Diego Alonso se molesta con Michael Pérez porque punteó el esférico, el de Chivas y lo jaló del brazo y entonces vino ahí la expulsión. Se metió al terreno de juego, está curioso, vean esto, tendremos que ver una vez más la jugada. ¿Quedó claro? Todos los partidos que nos arbitra son iguales. Suerte contigo. Nunca vamos a tener suerte contigo. ¿Quién sí que has perdido? La risa, caray. ¿Cómo estás, Israel? Paco, te saludo. Todos los partidos. ¿Quién iba? Iba a pintar el árbitro y se prenden los expresores, ya bañaron a Memo Vásquez. No, no puede ser. No, no puede ser. Guiñá, coño, de mentadera, de madre. ¡Yuuno! Le dice Tomás, ¡yuuno! ¡Yuuno! Le dice el jefe. ¡Aguiñá! Se metieron las manos, el piojo y Cristal, que casi lo toma del cuello, Hernana, Miguel Herrera, Chibran. Increíble, ¿no? Empezaron con palabras y pues terminan llegando menotazos, ¿no? Se encienden los dos. Que bueno... ...figuran de ese equipo, ¿no? ¡Opa! ¡Don Guillermo, ¿qué pasó? Velasco, te percatas, ¿qué pasa ahí? Roja ya para alguien del cuerpo técnico. Para los dos, ¿eh? Me parece... Sí, para Darwin, Quintana y el auxiliar técnico Hugo Norberto Castillo, de los rayados del Monterrey, estuvieron al borde de los empujones, ¿eh? Realmente... La tira Aviles octavo, no sale el balón, Fidalgo sí, sí salió la pelota. Aviles no la pudo controlar. Saque lateral que va a tener América. ¿Qué pasa con Pérez Urán? ¿A quién le va a sacar al mago? No es una jugada sin poder, no es. No va a patearlo de forma intencional. Sí, parece un juego peligroso, ¿no? Uy, uy. Vamos, oye. Vamos, el mío, tío, ¿eh? Vamos, el mío. Es para Guillermo Almada. Que, bueno, no es el mejor. ...debravos en el pecho, pero con el escudo de Tigres grabado en el corazón. ¿Qué pasa con los técnicos? Bueno, pues empezaron a gritar por el tema del tiempo. Almada reclamaba que la América no sacó el balón cuando el jugador de Santos estaba en el césped y se va expulsado Miguel Herrera por tercera vez en el torneo y Almada también. Los dos técnicos... Almada reclamaba que la América no sacó el balón cuando el jugador de Santos estaba en el céspedal 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 en el céspedal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!